Voy a ver qué vas a hacer Cuando te robe esta noche Voy a ver qué vas a hacer Y mi mirada ya congelada Pendiente a todo y de ti Ilusionada con tu llegada Solo queriendo decir Oh, mírame de frente y sin miedo Dime qué sientes, lo que siento Que quieres lo mismo que yo, que yo, que yo Voy a con el ritmo levitándonos Y nadie miente cuando lo encontró Amaneciendo tú, amaneciendo yo No, 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 no No, no, eh, 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 no, no Por favor, por favor, por favor Oh, 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 oh Hey, yeah, hey, yeah, hey, 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 hey Oh, 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 oh Un buen niño para ser que te hace falta La música alta, vamos a hacer que el sudor te corra Vamos a hacer que tú aquí se pasas Con nosotros, picas de acero Con nosotros, te suelta el frío Fico, miremos, te vuelves loca Poco, miremos, tú bajas del suelo ¿Quién regló? ¿A quién nadie tiene miedo? ¿A no? Dame, dame un poquito más Dame, 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 lo no Los líos, Camilo Aparrañando, Dayana ¡Adiós! Haciendo el otro que me quica Oh, dígame de frente sin miedo Dime que sientes lo que siento Que quieres lo mismo que yo Que yo, que yo Oh, ya con el ritmo de visándonos Y nadie miente cuando no hay control Amaneciendo tú, amaneciendo yo Oh, ya con el ritmo de visándonos Oh, ya con el ritmo de visándonos Oh, ya con el ritmo de visándonos Mírame de frente sin miedo Dime que sientes lo que siento Que quieres lo mismo que yo Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora como no luchas Voy a seguir cantando, produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo viejo en el inmortal Hasta que se saque el malecón ¡Vamos! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón ¡Vilo! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón No se puede dar por eso Porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón ¡Vilo! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo Ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso No pasa nada Yo sigo iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré J.F. Forever Music Produce DJ Romy Palestrín Directamente de My Homie Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo gocen y lo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo gocen y lo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Y lo Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Somos nosotros La mafia musical Nando DJ Romy J.F. J.C. J.F. 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 Nando Pro Ay, yo Me muero Me muero Me muero Te voy a llenar de ternura Te voy a regalar la luna La estrella polar y las rosas Te voy a llenar de alegría Más locas que yo Estoy enamorado Verás Que voy a amarte por siempre Por siempre Verás Que mi corazón no miente No miente Me muero por suerte Te voy a volver Volver de nuevo Me muero por siempre